Queridos padrinos y madrinas, amigos todos de Misioneros de Guadalupe, les envío un caluroso y afectuoso saludo. El día de hoy nuevamente congregados para reflexionar acerca de la palabra de Dios que se nos transmite a través del evangelio del día de hoy, les invito a que nos expongamos a escuchar su mensaje en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó, si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz. Pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te citarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Pues queridos amigos, padrinos y madrinas, el evangelio que escuchamos nos invita el día de hoy precisamente a la conversión. ¿Y por qué a la conversión? Bueno, porque esta es precisamente la condición indispensable para alcanzar la paz. Hemos estado como habitantes, como ciudadanos mexicanos, en un contexto demasiado dramático de violencia, pero sabemos como cristianos que esta violencia no es eterna, que tiene solución y esta se alcanza en la paz. El día de hoy en que vemos a un Jesús triste precisamente por el corazón duro, por la situación que experimenta y que vive el pueblo, que es incapaz de reconocer sus errores y que es incapaz de tomar la decisión de cambio, de tomar la decisión de conversión, llora, llora por ellos. Así como Jesús lloró por Jerusalén, con certeza también el día de hoy está llorando por nuestro pobre México. Un México que día con día se desangra de una manera brutal y salvaje. El Señor nos da la oportunidad, como dice el evangelio el día de hoy en la última parte. La desgracia de Jerusalén vino precisamente por no haber sabido aprovechar esa oportunidad que Dios le daba, una oportunidad que radica, repito, en el arrepentimiento, en la conversión. Y esta oportunidad se nos da a nosotros el día de hoy. También nosotros hemos de asumirnos no solamente como cristianos por el mero bautismo, sino cristianos por el compromiso, el compromiso social, el compromiso por nuestra gente, el compromiso por nuestro México. La oportunidad que Dios nos da al día de hoy es a la conversión, a la conversión precisamente a sus preceptos, a sus mandatos, que no dicen otra cosa sino precisamente el amor fraterno, el perdón, la reconciliación. Hermanos y hermanas, evitemos que Jesús siga llorando por nosotros, siga llorando por nuestra gente. Les invito a que abramos el corazón precisamente a la conversión donde reine la paz, la justicia, el amor, la caridad. Pues esta es la invitación el día de hoy hermanos y les invito a que continuemos unidos en esta reflexión del evangelio para el próximo jueves. Nos vemos en este mismo lugar. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.